Bien, vamos con este tipo de ejecuciones básicas. Bien, vamos con este tipo de ejecuciones básicas. Podemos usar el igual, ¿vale? O incluso podríamos hacerlo en sentido contrario, ¿vale? B, el 2, ¿vale? Voy a hacerlo. Podemos aumentar el tamaño de la letra aquí, ¿veis? Con control más, se nos hace un poquito más grande, ¿vale? Y así vemos todo mejor. Vamos a hacer distintas operaciones aritméticas, ¿vale? A más B, 5 y 2, 7, ¿vale? Menos A, ¿vale? Pues menos 3, ¿vale? Todas las que habíamos visto. A elevado a B, 25, ¿vale? El módulo que os había dicho. Podemos usar una variable o podemos usar un número, ¿vale? Este es el resto. 5 entre 2 es 2, con resto 1, ¿vale? Podemos hacer las secuencias, escribir secuencias. Una secuencia del 5 al 10, ¿vale? Si pinchamos aquí en History, vemos el histórico de todos los comandos, ¿vale? Si pulso control R, también me sale el histórico de todos los comandos. Si escribo una A, me sale el histórico de todos los comandos que tienen una A. ¿Vale? O si pulso el menos, me sale el histórico que tiene el menos. Aquí, cuidado, porque el menos podéis asignar números negativos, ¿vale? Si queréis asignar números negativos, podéis hacerlo todo junto. ¿Vale? C menos, menos 2. El valor de C es menos 2, pero es un poquito confuso a la vista, ¿vale? Por eso os recomiendo siempre dejar un espacio. No es necesario, ni mucho menos, pero sí es algo que ayuda muchísimo a depurar el código, ¿vale? Si queremos ver el contenido de una variable, simplemente podemos escribirla, ¿vale? No hace falta que la veamos aquí en Entornos, ¿vale? O podemos escribir print, una función. ¿Vale? Es lo mismo. Podemos ver si un número está contenido dentro de una lista, ¿vale? Por ejemplo, ¿está el 2 contenido dentro de la lista que va del 4 al 10? No. ¿Está el 6 contenido en la lista del 4 al 10? Sí. Vale. Pues parece fácil. Vamos a ir con los tipos de variables que podemos tener, ¿vale?